A partir del viernes 29 de agosto, los taxis de Madrid podrán llevar publicidad sobre sus puertas, una medida que supone una ayuda para el sector, uno de los más azotados por la actual coyuntura económica y que en los últimos meses también ha tenido que hacer frente a la liberalización del sector. La Asociación Gremial del Taxi ha defendido la medida que a través de un permiso municipal permitirá a los taxis circular con publicidad y la ha calificado de logro histórico para el sector. Pero bueno, para los taxistas tiene una ventaja, digamos, económica. Ya tienen un soporte, que son sus puertas, es su taxi, que por fin van a poder explotar un poquito más, que vivimos unos tiempos difíciles para el sector. Los taxistas defienden que la campaña no solo beneficia al gremio del taxi, sino que también ofrece una oportunidad a los anunciantes de maximizar el impacto de su publicidad. Para cualquier casa publicitaria, cualquier firma es importante. El taxi de Madrid somos muchos, nos movemos por todas las zonas y siempre son una cantidad de impacto muy grande. El acuerdo entre la multinacional tecnológica ZTE y la Asociación Gremial del Taxi de Madrid para lanzar la primera campaña de publicidad en los exteriores de los taxis de la capital se hizo oficial a finales del mes de julio, tras la aprobación en el Pleno Municipal del Consistorio Madrileño de la ordenanza que permite la instalación de la misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!